Contento porque hemos hecho una buena temporada, entiendo que por ahí el partido que hicimos con la sub-20 de Tachuca, un poquito duro, normal, normal del buen trabajo que hicimos, trabajamos cuatro días triples, se nos quedó un poquito en esa parte, pero como yo les dije al principio del poder, cada día tenemos que poner refuerzo, no es trabajar a las 5 de la mañana, hacer hasta el frío, pero todos los días que lo recordaba tenemos un compromiso, tenemos una evolución, tenemos nuevos sueños, entonces nos va a venir bien, entiendo que es el principio que se puede comunicar, pero feliz, nada más, que los muchachos han hecho un gran esfuerzo para estar bien, sin un buen compromiso. Puede haber por ahí que todavía llegue alguien, lo hablamos con Rodrigo en la concentración, lo hablamos también con Jesús, están trabajando en eso, para ver si puede llegar alguien más y bueno, esperarnos, ¿qué más quisieras hacer? Cartas extensas para poder que se cumplan esos deseos de las cartas, pero lo que me tiene tranquilo, como lo hablé con Jesús, es el profesor del equipo, estaba todo, no comentó el tema anterior que eran 12 que estaban fuera y fueron llegando poco a poco, hoy Territé de los Santos Macías que ya está en otro equipo, todos los demás que estuvieron, los nuevos refuerzos que ahí se nos incrustaron y que de alguna forma estaban, estaban entrenando en medio, los conocen, el fútbol ubicado y ese contexto siempre hay. Entonces, sí, son temas también importantes, como bien lo hablé, me dio lo que buscaba, lo que pretendía, adelante lo tenemos entrenando, no lo puedo tomar en cuenta por alguna situación que pueda pasar y es que el fútbol es raro, entonces no lo estoy tomando en cuenta, estaba el Fernando, estaba el fútbol y siempre poniendo de su parte, y lo de yo también es tan, un poquito es tan vaino, de que hay una necesidad de ir a otro equipo, pero bueno, mientras no se vayan, pero yo sabe que prepárense para ustedes, digan que sean respetosos con el grupo, y creo que todo el mundo lo ha hecho, o sea, tú sabes que en las temporadas se habla de esto, se habla del otro, que se devuelve, que se me quedo, pero yo sí les pedía mucho, que se preparan personalmente para la situación que se pudiera pasar durante estos días. También, como con nosotros personalmente, he venido a acercarlo, y en el 26 que regresamos me volví a acercar con los notiquietos para ver cómo va la situación, pero yo lo estoy aquí, un mundo contento, no le doy ni la duda de que no se quiera quedar, y eso me da, me da pie, lo vio disfrutar el fútbol, lo vio también que ese propio ahí va más o menos un año, dos años, que no va a ser una buena temporada, pero se le viene bien, y hoy, bueno, pues esperar, el momento es que está haciendo la directiva también para poder saber que se queda con nosotros. Los tiempos son correctos en el mercado mexicano, yo creo que de otra forma se adapta, como nos pasó con Steven, que estaba alternando, ya jugó con nosotros, ya participó algunos en el entrenamiento, lo veo bien físicamente, y eso conoce el medio, entonces eso, estamos intentando, han sido un gran esfuerzo para hacer los equipos de México. Entonces, bueno, eso, eso me tiene tranquilo, y digo, lo que me tiene tranquilo que tenemos el profesor, de todo, si hoy me inicia mañana, tengo un equipo que puede iniciar y estar tranquilo en ese aspecto, entonces, que sí, como todos, que hicieran lo que creer, a mí me han pensado desde el día 14, 15, tenerlos a todos, pues sí, pero luego hay el trabajo de las directivas que están haciendo esas cosas. Bueno, entonces, el equipo que dice que tiene la ilusión, una remancha más, una posibilidad más, luego también era un objeto que me dijeron que el equipo estaba bien, que a la mejor por eso no pudo tener los minutos que gustaba, porque ahí era un nuevo torneo, una buena preocupación que todos están haciendo, que las cuentas se abren para decir, bueno, estructura y si me toque estaré y lucharé por un sitio de no ser titular no se va a arreglar a nadie, no se va a dar a su trabajo y mientras haya competencia, esa competencia interna, uno está tranquilo de verdad que es muy gustoso veros internar que eran, que eran, que simplemente es algo Steve que no conocía un poco o Sebas que no conocía el cómo trabajamos, qué es lo que hacemos lo han entendido muy bien, lo han adaptado y por lo que recién desea lo que dice es que el grupo te acoge tan rápido que pareciera que tú llevas tiempo trabajando entonces eso también es un gran acierto del grupo que acepta a todos y los abraza, los protege para que haya un buen entrenamiento lo hagas, lo hagas, lo hagas, lo hagas